Ojos expresivos, caritas sonrientes, mirando agradables Por eso aquí tienes, lo que me pediste, en ti me inspiraba Una canción linda, que llenara el alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y que nos inspira a verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con eso deseo que sean mí, y que se acompañen de caricia Y que nos inspira con tus manos, dañora tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Sentimiento La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana Ojalá el camino, que tomes bonita, te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me enamorado Me tiene loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada Supiera la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía Sabe que mis manos son tus tallas, poco me cuento quien es nadie Pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita De mujer bonita